Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste mamá Te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo frenos y no estás Que me has hecho dónde estoy Si me parecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero que tú tramitar alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Quiero hacerlo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver nada más Lo imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión Tienes complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste mamá Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo frenos y no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Malditas Y tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor 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 No, 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 no Quiero verte Verte, verte, verte Que se acabe No, 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 no No, no, no